Buenos días, si algunos me conocéis ya sabéis quién soy, si no, pues soy Raquel Puente, la subdirectora de alumnos y por lo tanto pues estoy aquí en calidad de representante nuestro. Ahora os voy a presentar a la persona que está encargada de llevar, digamos, personas que quieran hacer prácticas en estudios en Estados Unidos y ella es la que de alguna forma lo está gestionando, lo está llevando. El año pasado hicimos una jornada como esta y la verdad es que surtió bastante efecto porque hay varias personas que de la escuela han ido a Estados Unidos a hacer prácticas. Como funcionó también el año pasado, pues entonces repetimos este año, ella hace la presentación ahora, os da su comunicación y sus datos para que podáis contactar con ella y aquellos que tengáis lógicamente interés pues podéis hacerlo en cualquier momento. Por lo tanto yo sin más os voy a presentar a Patricia García Chimero. Ella ha sido antigua alumna de esta escuela y bueno pues sigue de alguna forma en comunicación con la arquitectura, con la escuela y para algo que yo creo que es muy importante el que pueda conseguir localizaros sitios para poder trabajar, hacer prácticas remuneradas en Estados Unidos. Por lo tanto, de alguna forma yo creo que si estáis aquí es porque tenéis mucho interés en el tema. Así es que sin más ya os dejo con Patricia. Bueno, hola chicos, como ha presentado Raquel, soy antigua alumna de esta escuela, Patricia García Chimeno. Soy además la fundadora y directora del programa de prácticas y formación profesional en Estados Unidos, Arquitectus. No sé si alguno ya suena de algunos otros comunicados como se ha hecho, algún concurso con la escuela, pero señor, bueno, voy a daros todas las claves para entender cómo poder acceder al mercado agroamericano, en donde vais a encontrar sin duda un montón de oportunidades para desarrollar profesionalmente. Lo primero, dar las gracias a Telefónica Open Future. Participamos, bueno, somos una de las nuevas startups de suelo de emprendimiento e innovación. Ahora mismo estamos en un ecosistema de gente emprendedora en el edificio Telefónica, si en algún momento queréis pasaros, si tenéis alguna que otra duda. Y dar las gracias al Consulado General de Nueva York, que nos está apoyando desde allí, desde el comienzo de nuestra andadura. Y por supuesto a la escuela, a la delegación de alumnos, al Departamento de Proyectos y alumna que nos han apoyado en la difusión. Entonces, bueno, yo lo primero es que quiero que, como somos tan poquitos además, sea como muy cercano. O sea, que me paréis, me preguntéis lo que necesitéis. Entonces, lo primero es que quiero preguntaros, o sea, ¿cuántos de aquí habéis soñado algún momento con trabajar o realizar prácticas en Estados Unidos? Vale, o sea, la mayoría, fenomenal. Y ¿cuántos conocéis el proceso y la tramitación a seguir? Muy cómodos, vale. O sea, el primer problema que nos encontramos aquí es el desconocimiento, ¿no? Cómo abordar esa barrera que parece, ¿no? El llegar a Estados Unidos a trabajar. Vale. Además, me imagino que si os digo que Estados Unidos expide 65.000 visas al año y desde el 2013 llegan más de 100.000 solicitudes, entenderéis aún que es un poco complicado, ¿no? Conseguir un visado de trabajo. Aparte de que es un visado como muy estricto, solamente se puede solicitar una vez al año, en 1 de abril, lo que implica que las empresas posiblemente no se expeden. Luego, por otro lado, hay unos altos costes de tasas y de abogados que la empresa tiene que asumir. Esto es una normativa del Departamento de Estado americano. Y luego, aparte, el compromiso que asumen para esponsorizarlos durante tres años. Todo esto hace que sea prácticamente imposible el conseguir un visado de trabajo desde fuera de Estados Unidos, ¿no? Mucha gente coge la maleta, se va con el visado de turista tres meses, lo que implica un desempeño económico bastante alto en cualquier ciudad de Estados Unidos, ya sea en Nueva York, como si te vas a, no sé, a Kansas, vas a tener que posteártelo sin saber si realmente lo vas a conseguir. Entonces, ¿cuál es la solución que existe? Pues el visado de intercambio. El visado de intercambio J1. No sé si lo conocéis, está monitorizado o debajo del marco legal, dentro del marco legal del US Women Exchange, J1 Zero Program, es como se llama. Entonces, es un programa que está completamente regulado a través del Departamento de Estado americano y a través de la figura del sponsor, que en este caso, sponsor y empresa no decide. Con lo cual, es fantástico porque las empresas se liberan de todos esos compromisos que os estaba comentando antes. No tienen ni que encargarse de las tasas, ni se tienen que encargar de contratar a un abogado, lo que es mucho más sencillo, ni tampoco si hay que hacerlo en un momento terminado del año, sino que se puede empezar desde un 18 de noviembre a un 5 de febrero. O sea, en cualquier momento del año se podría tramitar. Entonces, os voy a poner un de beneficio de… nada, 30 segundos para que tengáis un poco lo que hacemos y sea el punto de partida. Virginia desea trabajar en Estados Unidos para ampliar sus horizontes e impulsar su carrera profesional. Pero no sabe por dónde empezar. ¿Y todo parece tan complicado? Por suerte, su amigo Luis le habló de cómo él lo había logrado gracias a Arquitectus y su programa de prácticas y formación profesional en Estados Unidos. Arquitectus tramita y gestiona la incorporación de profesionales y estudiantes de todas las carreras técnicas a empresas de prestigio en Estados Unidos, ofreciéndoles impulso profesional internacional, experiencia remunerada, rapidez en la tramitación, precio competitivo y mucho más. Ahora Virginia y Luis disfrutan de una experiencia única e inolvidable. Arquitectus. Hacemos tu sueño americano realidad. Bueno, esto es muy corporate americano, pero creo que resumen muy bien, ¿no?, un poco lo que hacemos brevemente. Entonces, bueno, os voy a explicar ahora un poco más en detalle quiénes somos, qué hacemos, por qué participar, conocerlo y demás. Vale, Arquitectus es una plataforma Puente, que opera a nivel global, entre arquitectos e ingenieros de cualquier parte del mundo interesados en trabajar en empresas con actividad en Estados Unidos, americanas o no, pero con actividad en Estados Unidos. Luego os contaré los casos de éxito, pero hemos mandado el 85% son españoles, el programa es español y arranca aquí, pero tenemos gente, a ver, de Argentina, Brasil, Canadá, Croacia, Noruega, Francia e Italia. O sea, que no sé, veo caras que me parecen extranjeras, pero igual estoy equivocada, que sepáis que no es solamente para españoles, ¿no? Vale, ¿qué es lo que hacemos? El programa de prácticas y formación profesional en Estados Unidos Arquitectos, lo dice ya su propio nombre, ¿no? Se encarga de promocionar, tramitar y gestionar prácticas profesionales remuneradas, luego resaltaré todo esto más adelante, a estudiantes y recién licenciados, que son denominados, según la normativa del Departamento de Estado americano, internos, ¿vale? Y también promocionar, tramitar y gestionar el acceso a empleo, a formación profesional, también remunerado, para recién licenciados con más de un año desde que ha acabado, ni bueno, jóvenes profesionales hasta 35 años, y son denominados como trainings, ¿vale? Esta incorporación se hace en empresas punteras del sector, arquitectura, ingeniería y diseño, y básicamente lo que se les facilita, lo que se os facilitaría es un paquete, es la gestión integral de visado, visado de intercambio, lo que os acabo de comentar, el J1, seguro médico y todo el papelero. O sea, que al final vosotros, desde donde estéis, conseguís un puesto mínimo, en donde viene determinado en el training placement plan, que es el documento oficial que se hay que rellenar entre el sponsor, la empresa y vosotros, las horas a la semana que vais a trabajar, el estipendio o salario que vais a recibir, quién es vuestro tutor americano, cuáles son vuestras funciones, o sea, antes de salir de Madrid y de donde sea, os vais con el contrato totalmente regulado y monitorizado por el Departamento del Estado americano, antes de llegar allí, ¿no? ¿Cuál es nuestra oferta? Tenemos dos tipos de programas, el programa de prácticas y formación profesional que tramita arquitectos, es exclusivo para arquitectura e ingeniería civil, ¿por qué? Porque, bueno, todo nuestro equipo es de arquitectos, entonces nuestra red de empresas de acogida, donde ya tenemos contactos y demás, pues principalmente es para arquitectos, ¿no? Entonces, a los arquitectos y ingenieros civiles les podemos buscar nosotros la oportunidad, es decir, no solamente tramitarles misado, seguro médico, papeleo, todo ese paquete, sino además buscarles la oportunidad. Y el otro programa, por el cual está abierto a cualquier disciplina, incluido arquitectura, por supuesto, es el programa Encuentra tus prácticas o formación profesional, por el cual vosotros nos venís a nosotros diciendo, he encontrado esta oferta, esta empresa me quiere, quiero iniciar los trámites, necesito que me ayuden, ¿no? Luego os explico la diferencia que principalmente, como os podéis imaginar, es el coste, ¿no? Estos dos programas, en cualquiera de ellos dos participaríais, ¿no? O sea, como interns o como trainees, que es lo que he explicado antes, que ahora vuelvo a definir, pero quiero que quede claro que en cualquiera de las dos categorías podéis, tanto busquéis vosotros la oferta, como os la encuentro con vosotros, podéis ser cualquiera de las dos opciones. Vale. ¿Quién es un intern? Un estudiante, un recién licenciado con menos de un año desde que acabó la carrera, ya sea PFC o ya sea grado o máster, o sea, para el departamento estadounidense americano lo que importa es cuándo habéis conseguido el certificado, ¿no? El título, ya sea de grado, de máster o PFC del plan antiguo. Si hace menos de un año que habéis conseguido ese título, sois considerados interns, ¿vale? Y es independiente de que tengáis o no experiencia, no es obligatoria. Y la duración máxima de un programa de internship es de 12 meses, ¿vale? ¿Cuándo eres...? A ver, no sé cómo se hace, pero el puntero, bueno, bueno. ¿Cuándo sois streamings? Pues cuando habéis terminado hace más de un año ese certificado, repito, de grado de máster o de PFC, en cualquiera de los tres casos, y además podéis demostrar a través de cartas de recomendación al menos un año de experiencia. Ese año de experiencia, ¿cómo se computa? O bien un año de experiencia desde que habéis terminado, o bien se puede tener en cuenta el tiempo de experiencia que hayáis tenido durante la carrera, pero eso computa al 50%. Es decir, que si habéis terminado hace 14 meses y habéis solo trabajado desde que habéis terminado 6 meses, pero durante la carrera trabajasteis un año, un año durante la carrera es igual a 6 meses, más los 6 meses trabajados, cumplís el año completo, ¿vale? No sé si más o menos, si veis que hay algo, de verdad me pagáis y lo repetimos. ¿Qué pasa con esto? Que no sé si hay un pequeño, dejadme terminar simplemente esta idea, hay un pequeño margen, o sea, un vacío legal. Podéis haber terminado hace más de un año, pero no tenéis la experiencia. Ya no sois interns, porque hace más de un año, pero no podéis cumplir con el otro requisito, con lo cual tendríais que esperar hasta poder demostrar, pues eso, la experiencia profesional, que se hace a través de casos de recomendación. Nadie va a llamar del departamento estadamericano para ver si realmente lo habéis cumplido, pero tiene que haber un documento de alguien detrás que efectivamente certifique que tenéis esa experiencia. Sí, perdona, que tenías una pregunta. Tú primero. Ah, perdón. ¿Quiere saber si es necesario que sea el sector de arquitectura y ingeniería, o puede ser en otro sector o experiencia de las maderas? Tiene que ser en nuestro campo. A pesar de que me vais a preguntar si podemos hacerle la tramitación a cualquier otra persona, realmente sí, pero estamos como especializados en nuestro sector, pero en relación a la pregunta de las experiencias, sí tiene que ser en el sector. Sí, yo quería preguntar, cuando habláis en la página web de las tpecas, en el tpeque que tenéis de experiencia demostrable, ¿quiere saber exactamente qué ha sido bueno para ustedes? ¿Es necesario una carta de recomendación o estamos hablando de si hemos facturado un trabajo? ¿Cómo se demuestra? No, no, no. Simplemente es una carta de recomendación. Ahora luego llegaré a la parte de documentación que tenéis que aportar, pero se trata. En el caso de interns, necesitáis una carta de recomendación que puede ser de un tutor, porque como os decía, no es necesario tener experiencia profesional. Pero en el caso de trainees, que ya estáis en el laboral, sí que tiene que ser de dos tutores o jefes, o llámalo como quieras, dentro del campo que se esté presentando la caminatura, o sea, arquitecto o ingeniero. ¿Sí? ¿Tenéis alguna otra duda? Vale, pues continuo. Tenéis sitios aquí delante si queréis, chicos, o por aquí y claro, como podáis. Vale, pues, bueno, creo que esto nos va a quedar claro, si tenéis alguna duda, luego me preguntáis. Vale, continuo. Vale, para los altares en el televiaz, que sepáis que, repito, podéis participar de ambos programas con cualquiera de las dos categorías, ¿vale? Seis intro o freemys. Vale, ¿qué puede participar? Pues la inscripción en el programa es totalmente gratuita y está abierta a cualquier estudiante o profesional, licenciado, del sector de la arquitectura, ingeniería y diseño. El pasado mes de abril, creo que fue, participamos en la freempleo de la OPM, donde había muchos estudiantes de ingeniería, ¿no? Pues hemos empezado también a mandar algunos, nuestro grosso principalmente es de arquitectos, pero bueno, que sepáis que si tenéis un hermano, un primo, un amigo, de alguna de estas disciplinas también les podríamos tramitar el visado. Esto es lo que quiere decir un poco en la parte de abajo, ¿no? Para arquitectos, efectivamente, podemos tramitarlos cuando lo busquen vosotros o bien cuando os buscamos la oportunidad nosotros, pero para ingenieros es exclusivamente la tramitación de visado, o sea, no tenemos una red todavía de empresas a las que colocar a los ingenieros. Vale, ¿dónde se puede participar? Bueno, arquitectos lo que hace es facilitaros el acceso a uno de los mercados más competitivos del mundo, como sabéis, pudiendo trabajar o desarrollar las prácticas, ¿no? En los principales focos de actividad. Actualmente tenemos, la mayor parte de los chicos nos piden en Nueva York, pero tenemos gente en Miami, en Los Ángeles, Philadelphia, Washington, Seattle, y me falta una, que no cago, pero bueno, a lo que voy es que podéis acceder a todo el territorio americano. Vale, ¿qué tipo de empresas participan? Esto es una pregunta que me soléis hacer mucho. Pues tenemos de todo tipo, desde los monstruos corporativos tipo SOE, HOK, o HOK, Grimso, Free, a ver si no se me escapa, Kiran Timberlake, que son bonísimas, están en Filadelfia, hasta empresas de medio tamaño como Handel Architects, o Workshops. ¿Qué más te das por aquí? Bueno, tenemos de todo tipo, básicamente. Y también, que nos suele solicitar muchos estudiantes y gente recién licenciada, las empresas más pequeñas, ¿no? Porque no tienen a lo mejor los recursos para pagar un suelo, pues, de alguien que tenga cinco años de experiencia, que luego veréis cuál sería más o menos el margen de salario. Porque esto es muy importante que os quede claro. O sea, nosotros no aceptamos por política ninguna, ninguna empresa que no ofrezca o prácticas o formación remunerada. O sea, esto de conseguir a un super top gratis, se acabó. O sea, no, no, no puede ser. Entonces, bueno, pues en función un poco de eso, dependiendo también de lo que vayáis buscando, pues, podréis acceder a un tipo de empresa u otra. En el registro que hagáis, que luego también lo comentaré un poco mejor, os pedimos que nos listéis por donde preferencia para hacernos una idea, ¿no? ¿Qué tipo de empresas os interesan? Ya no solamente por el tipo de arquitectura, sino también, pues, por eso. Si tenéis una ambición como el de entrar en una empresa corporativa para ver su funcionamiento, o queréis entrar en un estudio de autor más pequeñito, en donde se parezca un poco más a la estructura horizontal tradicional española, ¿no? Entonces, todo eso sirve en una comunicación como muy fluida entre nosotros para intentar buscar lo que mejor se ajuste a vuestros objetivos, ¿no? Vale, ¿y cómo participar? Es muy sencillo. Lo primero que tenéis que hacer es registraros en nuestra web, es totalmente gratis. Estamos modificando la web porque creo que tiene más información y al final es un poco confusa, pero bueno, por ahora, está como está, tendréis que ir a la pestaña de contacto y rellenar vuestros datos. Veréis que se os pide si ya habéis encontrado una empresa, para que nosotros os segmentemos dentro del grupo de simplemente tramitación o si queréis que nosotros os lo busquemos. Vale, en el caso de que sea el programa, en el que queréis que nosotros lo busquemos, tendréis que mandarnos vuestro currículum y portfolio para que el comité de selección del programa haga luego vuestra candidatura. O sea, al final, un poco el valor añadido que ofrece arquitectos a las empresas americanas es talento internacional, ¿no? Entonces, cuando nosotros os enviamos, tenemos que asegurarnos de que sois gente, bueno, pues bastante top. ¿Y cómo lo hacemos? A través de vuestro portfolio, que va a ser la tarjeta de visita. O sea, reciben el currículum, pero por experiencia de cómo funcionan las cosas, van a ver vuestro portfolio en menos de un minuto. Y luego, si os interesa, ya irán a ver todo lo que habéis hecho en el currículum. Pero el portfolio es claro, por eso, bueno, pues hacemos la arriba basada en eso. Vale, cuando hagáis el registro, recibiréis un welcome email, ¿no? Un email de acogido, por decirlo de alguna forma, con la información de, bueno, de todo, los costes, todo el proceso y funcionamiento. Y en ese email estará el link a la Application Registration Form, que es un registro un poco más exhaustivo, en donde os diréis cuándo habéis terminado, cuántos años de experiencia habéis tenido antes de acabar, si lo habéis tenido, cuántos años después, el nivel que tenéis en una serie de programas, más o menos, creo que ya estándar, como Revit, Reno, Grab Software, bueno, un poco las herramientas con las que trabajamos todos, ¿no? Y os pedimos, como decíamos, que listéis las ciudades por donde preferencia, donde queréis ir, para que no os estemos mareando con ofertas en otro sitio. Y, bueno, un poco rellenar vuestro perfil para que nosotros nos hagamos una idea un poco más clara de lo que buscáis, lo que necesitáis. Y, por último, que esto es lo que estamos intentando mejorar a través de la web para que sea todo mucho más automático, por ahora, tendréis que mandarnos un email y comunicarnos en cuándo los dos programas queréis participar. Si en el programa, una vez más, con el cual nosotros empezamos a trabajar en proceso de selección, organizarnos entrevistas y demás, o en el programa, simplemente en cuanto a tus prácticas, por el cual os tramitaríamos visado, papel y demás cuando lo consigáis. Vale. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Los hemos reducido un poco y me ha recordado, no sé cuál es tu nombre, que en la web sigue el PDF antiguo, en el que pedíamos una súper nota de fin de carrera y cosas así, nos hemos dado cuenta que es que no tiene por qué, o sea, el fin de carrera, como sabéis, no tiene por qué ser igual a la calidad que tenéis, ¿no? Pueden pasar millones de cosas por las cuales decidáis hacer el fin de carrera rápido y no tengáis una buena nota del fin de carrera, pero en cambio, tengáis un potencial como profesionales altísimo, o sea, olvidaros de todo eso, intentaré presentarle la parte técnica de actualizarlo lo antes posible, pero básicamente quedad con esta idea. Simplemente, para participar tenéis que ser, o bien, es dramático en la universidad, para cumplir con la categoría de estudiante, si es la vuestra, o estar en posesión del título. Una de las dos cosas, o sea, no puede participar alguien que no esté registrado en un grado, tiene que formar parte de la organiza académica o profesional, ¿no? Y luego poder comunicaros en inglés. Esto, como veréis, lo hemos dejado un poco abierto, porque yo soy la primera que no tengo ningún título de inglés. En cambio, pues he trabajado fuera muchísimos años, entonces no tengo ningún problema. Entonces, es absurdo obligaros a que os tengáis que sacar el TOEFL, o el FREST, o lo que hagan su tal. Si lo tenéis, fenomenal. Esto es para, simplemente, cumplir con los requisitos que nos pide el Departamento de Estado americano cuando entregamos vuestra solicitud para la visa. ¿Qué pasa si tenéis uno de estos casos en los que no tenéis título? Pues nosotros os haríamos una entrevista telefónica en inglés, ¿vale? Muy probablemente cuando no lo esperáis, o sea, a lo mejor estamos hablando de tramitación y hacemos un switch, ¿no? Y nos vamos a hablar en inglés. Y, bueno, entonces os expediríamos, expediríamos nosotros, pues eso, un certificado validando que no tenéis ningún problema para comunicaros. Vale. La computación a presentar, independientemente del programa en el que participéis. Es súper sencilla. Curriculum y portfolio. El pasaporte, que tiene que tener validez para más de un año desde que comenzáis, para que no os encontréis de repente. Si no hay 12 meses, que el pasaporte se escaduca y es un follón, pero también me pasó. Tened que renovar un pasaporte ahí, con su grado, con su grado. Entonces, lo mejor es tenerlo, pues que lo actualicéis antes, bueno, lo renovéis antes de iros. El expediente académico, el título de arquitecto o el certificado, haberlo solicitado, que lo suelen dar aquí siempre. Aunque el título, los títulos de este país es alucinante. O sea, está como cuatro o cinco años, tendré que firmar el rey. Bueno, no sé si habéis pasado ya por ahí, pero yo no me sé cuando me licencié hace ya bastantes años y me llegó a hacer relativamente poco. O sea, entonces, bueno, estas cosas fundamentales. Ah, y el certificado a nivel inglés, por lo que os digo, la entrevista con personal del programa. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta participar? Porque imagino que esa será una de vuestras preguntas clave. ¿Vale? Hay precios distintos en función del programa. El programa, en cuanto a tus prácticas, depende exclusivamente, solamente tenéis que hacer el pago en el momento en el que empezamos a tramitaros. ¿Vale? Antes, nos falliréis a 200 millones de preguntas, pero no tiene ningún tipo de coste. ¿Vale? Nos ayudaremos, perdonad. En todo el proceso, si estáis buscando, estés en diálogos ya con alguna empresa que muestra cierto interés, pero no termina de entender cómo funciona, nos lo comunicáis y nosotros nos ponemos en contacto con ellos para apoyar vuestra candidatura, ¿no? Que entiendan muy bien que el programa forma parte del programa de intercambio del Departamento Estado Americano, que ellos no se tienen que encargar absolutamente de nada, ni hay un coste asociado. El único requisito es que os paguen a vosotros. Y, bueno, intentad que si están, que sí, que no, que sí, que no, ayudaros, ¿no? Como os digo, todo esto no tiene ningún coste. Simplemente se os cobraría en el momento en el que se empieza a tramitar. Hay dos tipos de programas, como se dice, bueno, más que programas de categorías, como hablábamos, ¿no? La de interns, que podéis iros mínimo tres meses, unas prácticas de verano, bueno, aunque hagáis un parón, máximo 12. Entre esos tres rangos es donde os moveríais. Ahora os digo lo que se incluye, todo esto. Y si sois freemies, pues tenéis derecho a iros hasta 18, ¿vale? El otro programa, que como veréis, es un poco más caro. Evidentemente, tenemos que cubrir el trabajo que supone, no sé si puedo decir no por Pau, porque se está grabando, pero ya lo he dicho. O sea, es bastante complicado conseguir el puesto, pero bueno, está funcionando muy bien y la media que tenemos de gente que se registra, pues dependiendo del tipo de empresas, si son empresas, como os digo, más corporativas, que tiene su propia burocracia interna, que tenéis que pasar no solamente la entrevista con recursos humanos, sino con el, no sé, el senior que se encarga del equipo y tenéis que pasar también luego por el design principle y tal, pues esto se dirá, claro, y no tiene nada que ver con nosotros. Pero la media, más o menos, puede estar en encontraros algo entre más o menos dos meses, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso de los INCES lo mismo, hay un precio fijo en función de los meses y en el caso de los freemies varía, os explico por qué, en función de los años de experiencia que tengáis. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a velar y luchar porque os den un sueldo acorde con esa experiencia, ¿no? Entonces, cuanto más experiencia tenéis, más sueldo normalmente conseguimos que tengáis, ¿no? Y aparte que acabo plateado, el seguro médico, bueno, os cuento esto, que llevo justo aquí. ¿Qué incluyen ambos programas? Ambos programas incluyen la gestión interior del visado J1, la expedición y envío del DS 2019, que es el documento oficial con el que tendréis que ir a la embajada americana, aquí en Madrid, en Serrano, para que os deis la visa. Y os lo mandamos por FedEx. Esto se expide en Estados Unidos, en California, que es donde está nuestro partner, nuestro socio. Entonces, bueno, en dos, tres días lo tenéis en casa. Incluye, aparte, muy importante, el seguro médico y la responsabilidad civil con Global Benefit Club, que es una empresa americana, que cumple con los requisitos mínimos del del Departamento del Estado americano para este tipo de programas de intercambio. Muchos me preguntan, si yo ahora tengo un seguro que lo puedo ampliar para que sea internacional. Por desgracia, no nos dejan. Imaginaros si cada internacional intentara utilizar su propio seguro, ¿no? O sea, ellos se curan en salud y obligan a que se contrate el seguro con una empresa, una policía de seguros que cumpla con esos requisitos mínimos. Nosotros trabajamos con Global Benefit Club. Y luego la tasa SEVIS, que es una tasa obligatoria, es el Student Exchange Visa, no me acuerdo de la última letra, pero básicamente es la tasa que exige el Departamento del Estado americano para participar en el programa, ¿no? Y esto es para todo el mundo. Luego, por otro lado, todo el dossier informativo que os damos, hacemos una sesión previa a vuestra partida, que es obligatoria, es lo que llaman la Pre Departure Orientation Session o así, en donde os hablamos de las cosas más importantes antes de que se suele hacer como unos días, antes de que cobréis una semana, cosas así. Os hablamos de cómo abrir una cuenta bancaria, cómo pedir en una reserva social que escribe para que os paguen, zonas de alojamiento, bueno, la información como un poco más importante que podáis tener. El tema de los impuestos, que los J1 es la mejor situación en la que podéis estar en Estados Unidos, yo he tenido tres visados distintos y cuando pasé de J1 al de trabajo, o sea, me acribillaron, se multiplicó por dos los impuestos, o sea, un J1 está exento de pagar impuestos federales, Social Security y Medicare, o sea, de seguridad social o seguridad, sí, de salud, básicamente. Entonces, solamente pagáis local, state y federal. La otra que no pagáis de federal es el unemployment, no pagáis, como sería, la tasa de desempleo, ¿vale? Porque vais con un tiempo determinado, si dejáis de terminar, o sea, si termináis el programa antes, pues tenéis pagando el país, con lo cual no se entiende que tengáis que pagar una tasa de desempleo. Entonces, más o menos, por ejemplo, en Nueva York, los chicos que tenemos allí están pagando, o sea, les retienen entre más o menos un 14%, no llegan 15, ¿vale? Un trabajador normal llega a 30. Para que os hagáis una idea de un poco de cerrando, ¿no? De un momento. Vale. Ambos programas, ¿qué es lo que no incluye? Pues no incluye la cita de la embajada, porque básicamente es personal e indexperible, ¿no? Que la tenéis que solicitar con el número de, el código de barras que aparece en el DS 2019, este documento oficial que os decía, y que asocia a tu persona, ¿no? Entonces, una vez que pedís la cita, os hacen hacer el pago por teléfono online, que son 160 dólares, esto es universal. Eh, la site visit, que ahora os explico lo que es, en caso de ser necesaria, que son 300 euros. Esto es para, tanto para empresas, como que encontréis vosotras, como para las que os encontremos vosotras, pero que no forme todavía parte del programa. Y que tenga menos de 25 empleados. Es decir, si vosotros eh, encontráis una empresa, pues eso, que es pequeñita, eh, el departamento de Estado americano nos obliga, y que además es por vuestro propio interés, a hacer una, lo que llaman site visit, ¿no? El visitar la oficina para comprobar que efectivamente no os estamos mandando a un basement a trabajar con dos personas, no. sino que ahí tenéis un puesto de trabajo, que el ambiente de la oficina es, es correcto, eh, bueno, que las, los recursos que tienen van acorde con, con el trabajo que vais a desarrollar, un poco, un poco, comprobar que todo está a acorde, ¿no? Y esto es cuando tiene menos de 25 empleados. Si la empresa tiene menos de 25 empleados, pero ya ha tenido algún chico con nosotros, no tendréis que hacerlo, ya lo habrá hecho él. O sea, no, ese pago ya no lo habrá hecho, ¿vale? Eh, y luego el servicio express, eh, el servicio express son 900 euros, nosotros no recomendamos, si no hay algo de exigencia, que, que lo hagáis por el servicio express, porque la tramitación normal, eh, varía entre cuatro o seis semanas. Desde que tenemos cada vuestra documentación en orden, no el pasaporte calocado, eh, o sea, desde que está todo correcto, tanto vuestra información como la de la empresa, eh, se tarda entre cuatro o seis semanas hasta que estéis ya aquí, o sea, es súper rápido, ¿vale? Y la documentación no habéis visto lo que es, o sea, es que, eh, podéis hacerlo una mañana. Igual la empresa se dilata un poco más porque no es su core business, pero, pero, vamos, para eso estamos nosotros para perseguirles, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de que os digan, sí, sí, te quiero contratar, pero es que o empiezas en dos semanas, o lo siento mucho, pero no te queremos, pues ahí, que sepáis, que existe la opción del, del, lo que llaman el express service, que esto es para pagar a inmigración y que lo hagan antes, o sea, no es una cosa. Sí, sí, eh, así, así, así se las gastan ahí. Eh, bueno, y luego, evidentemente, el vuelo de ida y vuelta, y el alojamiento, o sea, eso correría de vuestra parte, ¿no? Vale. Eh, ¿cuál es el rango salarial? No solamente es algo que me preguntáis. Bueno, pues, eh, lo primero que hace es, eh, lo que os decía antes, velar por la calidad de vuestras, ya sean prácticas como un costo de trabajo y no acepta ninguna empresa que, que no cubra como mínimo el, el mínimo que establece el departamento estadamericano, ¿no? Que son 1.300 dólares al mes. Eh, eso es poco para Estados Unidos, o sea, no voy a engañar, depende de donde te vayas también, pero bueno, que sepáis que como mínimo nosotros no vamos a aceptar, eh, prácticas no remuneradas. Nos hemos encontrado con gente que ha dicho, es que es una oportunidad increíble, eh, me quiero ir, ¿vale? Vas a necesitar posiblemente ayuda, pero ya es una decisión que vosotros tomáis, ¿vale? Nosotros, eh, eh, por la general, no hemos tenido todavía ningún caso de 1.300, eh, os lo digo para que lo sepáis. Eh, lo que hacemos es establecernos una tabla orientativa de sueldos, de sueldos, de sueldos o salarios mínimos, sino también según el expediente académico y los años de experiencia. Eh, esto evidentemente varía en función de la ciudad y el estado donde vayas, del tamaño de la empresa, de la actividad, bueno, o sea, que es orientativa. Pero, para que os hagáis una idea, una chica de la escuela, no sé si alguna la conocéis, Claudia Conde, está trabajando ahora mismo en Nueva York, en la antigua empresa donde yo trabajaba, y me he dicho que, que es un monstruo, no sé si son 3.500 en todo Estados Unidos. Pues, decís a la carrera, se fue para allá, y está cobrando 50.000 dólares. Decís a la idea, más horas es, o sea, eh, eso es una, es un referente. Luego tenemos gente con la misma, las mismas circunstancias, que evidentemente no el mismo currículum, o porfolio. Decís a la idea carrera, que sería una empresa más pequeñita, y se va cobrando 20.000. Bueno, pues que sepáis que, esto es al final, eh, mercados, ¿no? En función de, de lo que, la variedad que tengáis, y el tipo de empresa por la que queráis optar, pues, eh, tendréis, eh, un salario de otro. Y, ¿qué más? Bueno, pues un poco, el porqué participar. Eh, yo creo que, de forma indirecta ya lo hemos hablado bastante. Bueno, no podréis salir, eh, en la charla. Primero, el acceso al mercado laboral americano, que como comentábamos al principio, es prácticamente imposible, ¿no? A no ser que vayáis a estudiar un máster, y que, gracias al máster, os permita quedaros año y un año, con el visado, se llama OPT, eh, que, de hecho, no es un año. Os dan tres meses, y en esos tres meses no habéis conseguido el trabajo, os tenéis que, si tres meses lo habéis conseguido, os dejan estar un bañón de visa. Pero, vamos, a lo que voy, lo que viene detrás de eso, es que habéis tenido que desembolsar, pues, en Colombia, por la sede de primera mano, son 120.000 dólares al año. Entonces, bueno, eh, nuestra filosofía principal en el programa es cambiar la cultura de las oportunidades en Estados Unidos, y que no solamente acceda al que tiene la pasta, fenomenal si la tienes, tú puedes decidir, pero si no la tienes, que lo que se premie sea la excelencia, ¿no? O sea, lo bueno que seas, y, 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 y tener oportunidades para ello. Entonces, eh, los costes del programa están súper ajustados, precisamente, para intentar que quien quiera pueda, eh, y que no tenga que recurrir a ese tipo de cosas, ¿no? Eh, vale. Luego, pues, eh, una experiencia profesional única, y además remunerada, ¿no? En Estados Unidos. ¿Por qué única? Pues porque vais a hacer una red de contactos increíble allí, y nosotros os ponemos, antes de llegar, en contacto con toda la, la red de chicos que ya participan con nosotros, o de arquitectos españoles o no españoles que ya están en Estados Unidos, con lo cual llegáis también bastante arropados, y, y ya metidos entre una comunidad, ¿no? Eh, bueno, la gestión integral de la llegada de Estados Unidos, que como comentábamos antes, pues eso, con los visados de trabajo, se hace prácticamente imposible, porque la economía americana está, eh, súper fuerte, y desde el 2013 se cubren los, los visados que dan al año, ¿no? Pues en los 65.000. Yo en mi año, eh, creo que fue el 2012, se llegaron en junio, y en el 2013, el mismo día, onda de abril, se cubre el grupo. Entonces, lo que hacen es, todas las obligaciones, solicitudes, perdón, las meten en, en, literalmente, una lotería. No sé si te dan un bombo, pero es una lotería, o sea, eh, me imagino que sea con algoritmo o algo así, dependiendo de quién le toque, pues tienes el visado o no. Y no tiene nada que ver que tengáis a Google detrás, o a Grimso, o cualquier empresa potente, o sea, inmigración va, 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 va aparte. Eh, para que se veáis una idea, porque yo me he contado muchas veces casos que me fastidaban bastante cuando venía y estaba en proceso de, de solicitud de visado, ah, no, pero si eres bueno y te quieren, eh, te consiguen el visado. Es que, para nada, o sea, eso es uno de los bulos que corren sobre cómo acceder a, a un trabajo en Estados Unidos, o sea, no tiene nada que ver con la calidad de la empresa, sino, pues, con invalación. Pues perdonadme, esto es bien. Ya está. Vale, eh, la flexibilidad para comenzar y, y extender las prácticas, o, o el trabajo, eh, un poco también, eh, relaciona a los pisados de trabajo, que son, como, mucho más rígidos, ¿no? Pues lo que os digo, os podéis ir en cualquier momento del año, se puede tramitar en cualquier momento del año, y comenzar, pues, eso, cuando esté tramitada. Y además, eh, si por ejemplo, imaginaros, como tenéis una empresa que que os ofrece, os la contamos nosotros, pero os ofrece solamente seis meses. Ya seis categoría Inter o ya seis categoría trainee, vosotros tenéis un visado que cubre la totalidad de esa categoría. Es decir, que si veis como Inter os han ofrecido seis meses, pero luego de repente dicen, Julín, estáis funcionando fenomenal, lo quiero extender, lo podéis extender a los seis meses. Es lo mismo con el trainee, a los 18. O sea, que da mucha flexibilidad. Y luego el cambio entre empresas, esto ya es un poquito más complicado porque lo tiene que aprobar el sponsor, ¿no? O sea, el programa no está pensado como, está pensado como plataforma para acceder al mercado laboral americano, pero no como plataforma para ya que esté aquí, para un cambio de empresa. O sea, eso está penalizado y no está permitido. El cambio de empresa tiene que ser muy justificado. Están pagando, tienen esclavizados, no sé, hacéis funciones que no están cubiertas en el training plan, cosas así, ¿vale? Pero no es lo que os digo. Llego a una empresa que me termina de convencer y luego ya me cambio. No, no os lo van a aceptar. El impulso profesional internacional, evidentemente, quien tenga el sillo de haber pasado por Estados Unidos en el currículum, habrá muchísimas puertas. Acceder a Londres, a París, a Suiza, tal, no digo que sea fácil, pero evidentemente es mucho más sencillo, ¿no? Bueno, a lo mejor ahora Londres se encontrará también complicado con todo el tema este del Brexit, pero hasta ahora cogía la maleta, emigrabas y podías trabajar en cualquier parte de Europa, ¿no? Acceder al mercado americano es mucho más complicado y todo el mundo lo conoce precisamente por las claves burocráticas, ¿no? Y migratorias. Y, bueno, un diacambio cultural y profesional especializado, por lo que os digo, desde el día uno llegáis a un rostro de trabajo, o sea, no os estáis haciendo, no os estáis en un ambiente profesional. Y, bueno, esto último, que sepáis que si alguno tenéis algún tipo de problema o queréis fraccionar el pago y demás, bueno, más que fraccionario, fraccionarlo, tenéis, tenemos un convenio con esa tabler que os permitiría, bueno, pues la financiación, también, pero vamos, que es que no, no llega más de, dependiendo de cada caso, ¿no? No meta en eso. Y luego, por último, os quería comentar, estos son 94, pero tenemos ahora mismo a 25 chicos allí, les estamos limitando a otros 5 más, o sea, que el programa desde que empezó el año pasado está teniendo, bueno, muy buena respuesta. Hay necesidad, hay demanda y también las empresas americanas son muy inteligentes y en cuanto prueban a alguien, en especial salido de esta escuela, repiten, o sea, tenemos en más de una empresa más de un chico trabajando, pues porque se quedan alucinados, ¿no? Al final la formación de un arquitecto español es que es muy completa en relación a la que tienen allí. Cuando ven un fin de carrera, una manera de estructuras, o la de construcción, o instalaciones que se quedan boca abiertos, porque dicen, esto puede ser que alguien de 25, 26 años lo haya hecho, no lo entienden, ¿no? Entonces, claro, ven que ahí hay una posibilidad buenísima, ¿no? La forma además de enfrentaros al diseño, pues es totalmente distinta, precisamente por esa carga, ¿no? Tan técnica que también aquí. Entonces, bueno, os invito a que vayáis a nuestro blog, si queréis conocer otros casos de éxito, bueno, más que casos de éxito, las experiencias de otros chicos hablan de cualquier cosa, desde una review de arquitectos, ¿no? De su experiencia con el programa, hasta, pues, cómo alguien ha vivido la locura de conseguir una sociedad social porque todo se fue como complicando y a la pobre, pues, no le salió de golpe. O cómo encontrar casa en Nueva York, con algunas recomendaciones. O incluso nuestras guías. Nosotros estamos ahora mismo comenzando con post orientados a daros guías de cómo vivir en Estados Unidos, pues tenemos un post acerca de los impuestos. Tenemos otro de cómo, más que de cómo encontrar, bueno, un listado de académicas de inglés. Luego tenemos otro de cómo moverlos por Estados Unidos sin coche. Bueno, cosas que pueden resultar los útiles, ¿no? Entonces aquí, pues veis, por ejemplo, a Claudia Conde, que ya os lo ha mencionado, está trabajando en el hecho que Ángel Ramos en GMS, que es una ingeniería y tiene también arquitectura. Está teniendo mucha suerte porque gracias al estar en un equipo tan técnico, pues va, está yendo a obras de Zajajadí, de gente de Meuron, bueno, que me dan ganas de, de, de calmerme un poco por él. Luego tenemos a Esteban BFD también de esta escuela, que está en SOEM, en Washington. Y bueno, él le llama como casi el sueño de su vida, ¿no? Después de estar allí. Y otro chico, por ejemplo, que está como internes, Rodrigo Castro Viejo, que está en Cetra Rudi, es una empresa bastante grande, a lo mejor son como 200, pero solamente el mayor, que cumplió su sueño americano, ¿no? Os voy a poner este pequeño, nada, con 10 segundos, para que quedáis un poco. Vale, y yo creo que con esto termina, así que no sé si es mucha información, si más o menos os he aclarado. Vamos a estar también el resto del día hoy y mañana con un stand en la entrada de la cafetería, en la escalera, ¿no? Donde está Mairea y delegación. Entonces, si queréis, si luego surge algo, que se parece que estamos ahí. Pero ahora, si tenéis alguna duda, pues yo estaré encantada de ayudaros. Sí, dime. Que me quería saber, o sea, tú pagas en la puerta, ¿eso te asegura un coste de trabajo o si te asegura que lo busquéis o igual no funciona? Vale. Eh, estás hablando del programa por el cual nosotros buscamos esa oportunidad, ¿no? Vale. Eh, sí, porque esto no lo he comentado. Muy buena, muy buena pregunta. En el otro caso, como os decía, no tenéis que hacer ningún pago hasta que se empiece la tramitación. En el caso de que queráis que nosotros busquemos, primero evaluamos el comité de selección, evalúa vuestra candidatura a través del Curriculum Univista y pasa a ver por folio. Perdona. Y si sois aceptados, os comunican. Entonces, ahí tú decides. Si quieres entrar en la bolsa de candidatos, tendrías que hacer un primer reposito, un concepto de depósito, de fianza, por decirlo de alguna forma, que luego se te descuenta el paquete final de 300 euros. Es decir, tú pagas 300 euros a los arquitectos y nosotros nos ponemos a trabajar en vuestra candidatura. ¿Qué significa esto? Pues empezamos a, eh, seleccionar procesos de selección abiertos o siempre os lo comunicamos. Antes de mandaros a ningún proceso, se os comunica, oye, mira, tal empresa en tal ciudad, eh, con estas, eh, condiciones, os damos costo a ningún asiento nos den. A veces no nos dan el, el sueldo, que es uno de los datos que siempre queréis, ¿no? Eh, os lo comunicamos, que va a depender de, como es de la entrevista, ¿no? Se os informa de qué, de qué empresa tiene un proceso abierto, si os interesa, se os incluye en el proceso. Nosotros, si me mandamos como mínimo dos candidaturas, o sea, dos chicos, máximo cuatro, cinco con muchísimo, pero vamos, nunca, yo no grabé ningún caso. Entre dos y cuatro, para que la persona también huela un poco ver, eh, que encaja mejor. Entonces, este proceso de selección, imagínate que te selecciona. Pues nosotros organizamos la entrevista, que se hace una Skype call, o WebEx, o cualquier tipo de, de sistema de videoconferencia que la empresa quiera, ¿no? Y si te selecciona, o sea, pasas la entrevista, pues entonces ya, es cuando tendrías que hacer el pago del resto. Con esos 300 euros, que creo que me enrollaba, pero tenía que estar concretamente a tu pregunta, tienes acceso a la bolsa de candidatos durante un año, o sea, tú permaneces dentro del programa durante un año, pero como mínimo se te ofrecen tres procesos de selección. O sea, digo como mínimo porque, bueno, pues al final, claro, si estáis dentro de la bolsa de candidatos, significa que sois top, porque si no, hemos denegado el acceso. Nosotros no podemos permitirnos tener una bolsa de 30 candidatos que no colocamos, o sea, es que no teníamos sentido ni para vosotros ni para vosotros, ¿no? Entonces, si estáis dentro, si es bueno, ¿qué quiere decir? Que evidentemente, en el proceso de selección, estáis compitiendo, por decirlo de alguna forma, con el otro chico, con los otros dos. Entonces, se puede dar el caso de que no seleccionen, o sea, esto es como cuando vas a una entrevista aquí, ¿no?, o en cualquier parte. Entonces, si se da el caso de que en tres procesos no escogen, como os podéis imaginar, con 300 euros nosotros no cubrimos nuestros gastos, o sea, está en nuestro propio interés conseguidos el costo. Entonces, por eso digo que es como mínimo. Nosotros seguimos trabajando cada vez que hay un proceso abierto en el que creemos que vuestro perfil puede encajar, se te incluye. ¿Te he contestado? O sea, precisamente, porque me enrolla, un año en la bolsa de candidatos y mínimo tres procesos, con el pago de los 300 euros, que luego se descuenta de parte final. ¿Alguna otra...? ¿Qué interés es, más o menos? No, 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 perdona, perdona, sí. ¿Qué interés tiene, más o menos, por ejemplo, un sueldo de 43.000? ¿En cuánto se quedaría? O sea, el libre de impuestos, esos 43.000? No, es bruto. Es lo que os comentaba antes, os van a retener, dependiendo del estado, yo tengo como ejemplo el de Nueva York, que es el que más conozco, pero en Nueva York, por ejemplo, que de hecho es uno de los estados con mayor taxación, te retienen como un 14 o un 15%. O sea, tienes que calcularlo y eso es lo que se te quedaría. Pero luego, aparte, que esto lo he mencionado, cuando os imaginaros que os volvéis, ¿no? Que es lo suyo cuando terminéis el programa, España y Estados Unidos tienen lo que se llaman tax treaties, o sea, tratados de impuestos, ¿no? Por el cual, como habéis participado en un programa de intercambio, podéis solicitar que os devuelvan los impuestos. No os van a devolver en la totalidad, pero de ese 14% que se han retenido durante la duración total de vuestro programa, os puede devolver una gran parte. Yo, es que hace muchos años que lo hice, no sé exactamente cuánto me devolvieron, pero te devolvieron. ¿Y si te hubiera dicho, por ejemplo, un recién graduado, haciendo un intercambio, os podría informarlo como un... Muy buena pregunta, pero lamentablemente no. Es el caso de mucha gente que, claro, se va a hacer unas prácticas de hace meses, que me encanta, uno se quiere devolver, ¿qué puedo hacer? El programa de intercambio, no es un programa de intercambio, me gusta la palabra, cuando la produces suena un poco raro porque parece que es un intercambio uno por uno. No, es un intercambio cultural de conocimientos. Entonces, el Departamento de Estado americano entiende que para cerrar el ciclo de ese intercambio, tú tienes que volver a tu país de origen y compartir con tus compañeros de trabajo, lo que sea, todos los conocimientos aprendidos de la metodología americana. Entonces, cuando se cumplen los 12 meses de internship, te obligan a que vuelvas. ¿Qué puedes hacer? O sea, ahí, como para todo, ahí... no te guiñuelas, sino, bueno, dentro de su propia normativa, podrías... Si te vuelves a registrar, bueno, registrar, inscribir, matricular en un centro de grado superior y haces un curso de 6 meses, por eso ya podrías volver a estar a un internship y si ya calificas para un trainee, es decir, ha pasado más de un año, tienes la experiencia y tal, podrías pasar al de trainee, pero inmediatamente no te lo permiten. Y lo mismo cuando has acabado el programa de trainee, o sea, los 18 meses, no podrías pedir... Te piden como mínimo, si quieres repetir la misma categoría, si me califiques todavía, seas elegible para ella, tiene que pasar dos años, pero si te registras y, o sea, matriculas, haces un curso durante 6 meses, lo podrías hacer. ¿Sabes que lo de los dos años era si lo hacías con un curso que estaba solucionado por ya sea el Estado americano o el Estado español? No, eso es, es que, vuelvo al buro este que hablábamos al principio de desconocimiento y que hay una mezcla de información. Eso es la Two Years Rule, que se llama, que es la regla de los dos años, que, dependiendo de cómo te has ido a trabajar allí, puedes estar sometido a ello o no. Si tú te fueras con una Fulbright o con una beca, como me fui yo, con una beca del Ministro de Educación, yo tenía en el pasaporte desde el día uno, a los dos años, o sea, perdón, después de terminar el programa, tiene que pasar dos años sí o sí. También en ese caso, porque yo lo viví, existe la opción de poder quitar esa regla. Y tienes que pedir lo que llaman un waiver. Básicamente es un documento que pides a la embajada española que está en Washington, tiene que escribirte una carta en objeción en la que diga que efectivamente no tiene objeción de que tú sigas informándote en Estados Unidos y demás. Pero te lo cuento por contestar a tu pregunta. En este caso, todos los que participáis en el programa, como no estáis subvencionados por nadie, al final hacéis los dos, os hacéis cargo del poste, no tenéis la Two Years Rule, ¿vale? O sea, que es distinto. Coincide la dos, me imagino que la confusión viene porque son dos años también, pero no tiene nada que ver. ¿No? Pues nada, así. ¿Cabía la posibilidad de que la empresa te contratase una vez termines el programa? Vale, si no haces la pregunta, yo no la voy a contar porque va un poco en contra de la normativa. Pero, como lo haces, te lo explico. Como digo, el Departamento Estado Dominicano intenta, dentro de sus posibilidades, que volváis, ¿vale? De hecho, antes de iros, uno de los documentos que tenéis que firmar es el... Para vosotros se llama Rules and Regulations, y para la empresa, pues, company agreement. En ambos casos, tanto empresa como internacional, firman conocer la cláusula de que tendríais que volver a vuestro país. Pero no pone bajo ningún concepto, sedéis penalizados con no poder volver a entrar al país, nunca más, no. ¿Qué pasa? Que resulta complicado entender porque, por un lado, va Inmigración y, por otro lado, va el Departamento Estado Americano. El Departamento Estado Americano te dice, no lo puedes hacer, pero Inmigración te expide un visado de trabajo. Si tu empresa dice, oye, me has encantado, estamos funcionando fenomenal, quiero que te quedes. Y te ofrece esponsalizarte para ese tipo de visado que os comentaba antes. Luego es que no se haya pagado y todo este follón. Pero imagínate que te lo ofrecen. Tú lo puedes pedir una vez que se acaba el programa, no antes. Porque si haces lo que llaman un change of status, o sea, que pasas de un J1 todavía activo a un H, ahí sí que te penalizan y puede ser que no te dejen tener un J1 nunca más, que te nieguen la solicitud del H1. Bueno, pero, ¿podrías? Te podría. De hecho, yo pasé de un J1, de un H1, no, 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 o sea, se puede. Ya, ah, sí. Hay algunos problemas y, por ejemplo, te estás usando algún tipo de programa en la universidad y te escribes en el programa anterior, no sé, no sé, pero... ¿Alguien está incidiendo en que usted en el programa el programa anterior? ¿Se termina? Eh, no sé si ha sido tu pregunta. Como que estás haciendo un programa aquí y que te escribes para irte. No, o sea... Para hacerlo, pero al comienzo que está haciendo un programa anterior y todo el programa se termina, ¿el programa que está antes de usar, se termina? Eh, si el programa no se termina, o sea, nosotros somos independientes. No sé si hablas de un formular asmus o cosas así. No, no, tú puedes, tú puedes comenzar los trámites en cualquier momento. O sea, yo lo que desconozco es si hay una normativa detrás del otro programa en el que ya participas que te impida terminarlo antes de tiempo. Me imagino que si lo terminas, no hay ningún problema en esa forma de aparte, no hay ninguna incompatibilidad. O sea, es que tú estés disponible para irte, básicamente. Sí. Sí. Sí, el programa está sometido a algún... algún timeline o esto es continuo y depende de las necesidades que tenga la empresa o...? No, 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 no. Es uno de los beneficios del tipo de visado, que puedes empezar en cualquier momento. Y es una de las cosas que le gusta también a las empresas, claro. Que pueden descolgar el teléfono y llamarnos y decir, oye, que nos vamos a presentar este concurso, además es en Argentina, necesitamos a alguien que hable español... Empecemos, ¿no? Se podría tener... no hay ningún... ningún deadline, como dices. Y el timeline, es decir, el tiempo de proceso, oscila entre eso. Cuatro o seis semanas desde que tenemos esta documentación. O sea, que es bastante rápido. O sea, seis semanas desde que la empresa que tenéis en contacto descolgó el teléfono y lo llama hasta que la persona está allí... No. O sea, seis semanas desde que la empresa que ya ha descontrolado el teléfono y ya os habéis conocido, ya te han hecho la oferta y tú la has aceptado... O sea, seis semanas desde que nos han enviado toda la documentación que nos tienen que enviar. Ellos y vosotros. Vosotros... O sea, está en el momento de desconsor, ¿no? De desconsor... Claro, el momento en el que vamos a tramitar, porque es cuando nosotros tenemos ya calculado lo que tarda normalmente en migración en haceros la expedición desde 2019. Y a eso le añadimos el tipo que vais a necesitar para solicitar la cita de la embajada y volar. Y más o menos está entre cuatro y seis semanas. Más de seis, nunca. No hemos tenido ningún caso. Vamos. ¿Hay algún patrón común, por así llamarlo, dentro de estos casos de éxito que mencionan, que resulta que todos manejaban... No tenían nada, no... Que todos tenían un portfolio súper patente. De los que hemos enviado a nosotros. O sea, si tú te encuentras en una empresa y eres una persona que... Yo qué sé, no tienes un portfolio tan bueno que tuviéramos, a lo mejor, denegado el acceso a la bolsa, pero tú la encuentras... Nosotros ahí no entramos a valorar. De hecho, nos llegan un montón de solicitudes de indios... Que pues tienen una forma de enfrentarse a la licitura muy distinta a la que conocen a nosotros y es que nos cuesta horrores. Es que no aceptamos a ninguno porque no cumple con los estándares que queremos tener en el programa y lo que entendemos que buscan los americanos. Pero en el caso de los españoles, es que yo os digo, jugad mucho a vuestro favor la forma en la que tenemos ya no solamente de proyectar, sino de presentar los documentos. Que al final es lo que se ve en el portfolio, ¿no? Entonces, todos los chicos que hemos mandado a nosotros, ¿no? Desconozco si tenían buenas notas en proyectos y no, si utilizaban Revit percusionalmente o no. De hecho, yo creo que ninguno era... No había trabajado con Revit tanto anteriormente, más allá de lo que podía conocer de cursos y tal. Pero el patrón común es eso, porfolios... Porfolios no sé. Porfolios no sé. Porfolios no sé. ¿Y luego? Sí, ay, perdona, sí. Me imagino que si te hablas ya de ahí como actualizando tu currículum, ¿no? Que vosotros tengáis constancia de ello. Correcto. Nosotros lo que hacemos es cuando nos mandáis vuestros documentos, los subimos a nuestro servidor. Entonces, si tú actualizas el portfolio, lo que sea, nos lo mandas, lo cargamos y con el mismo link está actualizado, vamos, no hay problema. Sí, este estaba ya... Sí, primero. Que los tiempos de esto, ¿cómo funciona? Es decir, tú puedes enviar los servicios cuando quieres y te buscan como las prácticas cuando sea o como a los tiempos. Si tú te registras y quieres que nosotros busquemos la oportunidad profesional, nos lo tienes que comunicar primero. Y segundo, enviarnos tu currículum y portfolio. El comité de selección lo evalúa. Esto se tarda casi de un día para otro, dos días como mucho, si tenemos que coincidir muchas solicitudes. Te decimos, enhorabuena, ha sido admitido, o lo siento mucho, lo sentimos mucho, pero no has entrado en el programa, ¿no? Te ayudamos para que tú busques por tu cuenta, pero no te podemos buscar. Entonces, en el momento en el que te aceptamos, si tú quieres que empecemos a buscarte el proceso de selección, tendrías que abonar los 300 euros. Y una vez que ese pago está hecho, empecemos a trabajar entre una candidatura. El tiempo que... Esto no lo preguntáis mucho, pero es que es como si vosotros os ponéis a buscar ahora por vuestra cuenta. ¿Sabéis cuándo vais a contar trabajo? No, ¿no? Allí, la diferencia con el panorama que hay aquí y allí es que hay muchísimo trabajo y que está... O sea, el US Labor Statistics predice un crecimiento del sector de la construcción, sector de ingeniería, de aquí al 2024 del 7%. O sea, es que está en despegue. Entonces, que encaje un poco tu perfil con las ofertas que nos van saliendo y que a ti te gusten, porque esa es otra. O sea, ya os digo, nosotros nos lo comunicamos. Oye, está este proceso, ¿te interesa? No, no lo tendría que convencer. Pues eso dilata, ¿no? En el tiempo. Entonces, hay como muchos factores. Sí, digo. Sí, acabo de hablar. Volviendo al tema del TDC que hay un uso, entiendo que toda la información que ponga mucho que no está actualizado, entiendo que ya no... Eh, la inmensa mayoría, sí. Sobre todo lo que no está actualizado es sobre todo eso. El tema de la documentación, perdón. Te lo preguntaba en las círulas porque habláis de un examen, de un test de... Sí, pero eso está puesto, está suspendido. ¿Se han ido al momento o algo así? Sí, está suspendido. Es que en la escuela, al principio, cuando firmamos el convenio con ellos, eh... Bueno, pues un poco por miedo a que nos fuerais a engañar todos con vuestros currículum, nuestros porfolios, y empezáis a mandar los de vuestro primo y tal. Decían, es que habría que hacer un examen y comprobar. Pero la verdad que la logística es muy complicada. Y entonces, eso sí que haría que el timeline, pues, se demorara mucho. Entonces, por ahora lo hemos suspendido. De hecho, en el nuevo pdf que os enviamos, en el welcome email, no se hace mención a él. Bueno. Pero lo actualizaré. Sí. ¿En la manera que usáis vosotros? ¿Eso es lo más que les habéis mencionado antes? ¿O sería cualquier idea que os hubiera tenido? Eh... Vosotros cuando registáis, lo que os comentaba, listáis por lo que os gusta. Si, por ejemplo, nos decís, que nos ha pasado, una chica donde era, no sé, como algo súper remoto. Wichita, pues, es que no nos, es que no nos compensa a nosotros iniciar todas las comunicaciones que tenemos que hacer para abrir la vía de comunicación con las empresas. Porque es que, Wichita nos la ha pedido una. ¿Sabes? Eh... Si es aceptado, te lo comunicamos. Oye, que sepas que, si solo te interesa aquí, no vamos a poder ayudarte. O sea, estamos abiertos a todos Estados Unidos, pero evidentemente intentamos cuadrar un poco nuestros intereses con los vuestros. Y en esa mayoría nos pedís Nueva York, el primer lugar, y luego, pues dependiendo, va variando un poco. Eh... Chicago, Washington, San Francisco, Los Ángeles, bueno, las ciudades principales, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tiempo más rápido en el que habéis conseguido una práctica? Por decir, eh... Si estamos terminando un curso, a diez días. Pero es que eso fue... O sea... No, no, no lo he mencionado porque yo lo veo como que no es referente, o sea, no hemos sido indicador, pero sí. Mandamos un chico, eh... su portfolio con otros dos o tres más, y... lo cogieron a él. Y entonces, eh... la empresa ya habíamos mandado a alguien antes, entonces, pues, lo tramitamos súper rápido. Si estamos terminando un curso, entonces, el tiempo máximo para anticiparnos, para pedirlo, pronto sería algo normal. Si terminamos en junio... O sea, si terminas en junio y te quieres ir en... octubre. Eh... o... o agosto, no sé. Pues si terminas en junio y en agosto ya vas pillado, porque se te da la tramitación solo cuatro o seis semanas. A eso le tienes que añadir el tiempo que tardamos nosotros en buscártelo, ¿no? Entonces, como medio son dos meses, pues si añades a dos meses, otro mes y medio máximo de tramitación, tres meses y medio. Cuatro, tres, depende. Más o menos. O sea, de junio te podrías ir, eh... julio, agosto, septiembre, octubre. Que son un poco los que estamos teniendo. Ya te recomiendas a entrar a solicitarlo una vez haya terminado. Sí. Eh... o bueno, eh... Pues desde la solicitud, tú puedes abrir el expediente, por decirlo de alguna forma, con nosotros, en cuanto quieras. Y los puedes decir, oye, me quedan dos meses para terminar, voy recopilando toda la información que me pedís y en dos meses hablamos. Es fenomenal, pues ya vamos teniendo tu documentación lista. O sea, no tienes que esperar a tenerlo todo, a estar licenciado, o sea... Al final es bastante flexible. Nos ponéis en contacto con nosotros. Luego hay muchos casos particulares, ¿no? Yo os he dado la información general. Pues intentamos apopiarlo al caso de cada uno. ¿Sí? ¿Tenéis la financiación física en Madrid? Sí, ahora estamos en el edificio Telefónica. Eh... lo que comentaba antes, hemos sido seleccionados para la red de emprendimiento de Telefónica, que se llama Open Future. Ah, no, no sé. Eh... Y bueno, pues somos una de sus startups y estamos allí. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿No? Bueno, pues nada, daros las gracias por venir. Al final habéis sido un poco más de lo que esperaba. Y digo, madre mía, nos ha apuntado. ¡Qué mi perrito! Pero muy bien, pues espero que os habéis hecho una idea un poco general de cómo funcionamos. Y para lo que queráis, creo que Sonia os ha dado información. Si no lo tenéis, porque habéis llegado más tarde, tenemos aquí algunos folletos. Y si no, pues lo que os comentaba, el resto del día y mañana estamos aquí en la escuela. Y el viernes doy una charla con motivo de la Semana de la Arquitectura en el COAM. Es un poco más... no es tan específica. Es un poco más de mi experiencia como arquitecto en Nueva York. Y luego ya sí que metemos un poco el programa para que lo conozcan los profesionales. Pero si os interesa, es una charla de la Carte. Habrán también otro chico que tiene oficina allí, de esta escuela. Un poco más mayor. Y creo que dos estudiantes. O sea, lo que quieren es cubrir un poco las experiencias de arquitectos españoles en las distintas posibilidades. ¿No? Como profesional activo, como personal que ha trabajado allí y como estudiantes. Pero, bueno, si queréis, ahora os doce estaré mejor allí. Pues nada, muchas gracias.